Chula, tú no estás mal, todos quieren bailar contigo Ay, ay, tú preocupada sintiéndote sola Y otros pendiente a ti, coquetea y goza Chula, tú que me hagas de mal Todos te llaman, chula, todos te dicen Chula, tú que me hagas de mal Todos te llaman, chula, todos te dicen Chula, tú que me hagas de mal Lúcete, fresca, fresca, hasta que amanezca Como diesta te sientes, pero no te lo ofrezcas Y llénate de diálogo, que hay mucho con ganas de pagarte un trago Deja de sentir, mírate como tú estás En duradura, mírate como tú estás Eres el centro de atracción, por como tú estás Tú eres la perfección que todos quieren Ven, me hagas de mal Todo te llama, chula, todo te dicen Chula, tú que me hagas de mal Lúcete, tú que me hagas de mal Todo te llama, chula, todo te dicen Chula, tú que me hagas de mal Que ninguna se compara Con tu aroma natural Eres la que sobresale, la más que brilla entre tantas No te despañes, atreverte y suéltate Que ninguna se compara Baja belico Chula, tú no estás mal Todos quieren bailar contigo Ay, ay, tú preocupada sintiéndote sola Y otros pendiente a ti Con que te hay goza Chula, que me hagas de mal Todo te llama, chula, todo te dicen Chula, lúcete, lúcete Me hagas de mal Todo te llama, chula, todo te dicen Chula, lúcete Lúcete Pelé Pelé Machiavelico Huah Pelá, pelá, pelá Denny Way Pené, pelé, pelé Pelé, pelé, pelé Pelé, pelé, pelé Pelé, pelé, pelé Iluminado Iluminado